Aire cotidiano que me lleva en mis recuerdos Hace un puerto de mi infancia en Pichilingue Soy marinerito que está mirando eterno Hecho estatua en la bahía de la paz Aires de mi infancia, el olor de la playita El olor de un bosque inmenso en Veracruz Ruido de aviones, carreteras y el desierto Y comer sopa de almejas con papá Y así seguimos el mismo camino Catrino, letrina, cachoba, postrino, padrino, cochino Codillo, mafalda, caudillo, potrillo, martillo, armadillo Gonzalo, seguimos, el paso del tiempo la termina Tengo el pirijillo, mi balón es tanto grillo Esta convención de cantos y nodales Miro en el ojillo esas tasas y platillos Yo te espero acá en el puerto de la paz Aire de suicidios y ladrones cotidianos Yo te espero acá escuchando a los rastrillos Dos ovejrepillos que se roban mis cepillos Y me rebanen la entrada del garage Y así seguimos el mismo camino Catrino, letrina, cachoba, postrino, padrino, cochino Codillo, mafalda, caudillo, potrillo, martillo, armadillo Gonzalo, seguimos, el paso del tiempo la termina Gracias, tranquilos, tranquilos Gracias, tranquilos